Bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre las diferencias entre el yogur y el kéfir, dos fermentos probióticos populares. Te contaré sus beneficios, sus características y cómo pueden mejorar tu salud intestinal. Vamos a descubrirlo. El kéfir y el yogur, comparándolos para ver cuál es mejor. Pero sinceramente, no creo que uno sea mejor que el otro. Son dos alimentos diferentes y lo ideal es consumir una variedad de alimentos fermentados, porque cada uno aporta una gama única de microorganismos vivos y nutrientes. Al final, todo se reduce a lo que te guste. Si eres más de yogur, no hay problema. Disfruta de tu yogur. Si te inclinas por el kéfir, también está perfecto. La clave está en escuchar a tu paladar y encontrar lo que te funciona. En mi caso, ahora mismo no tengo yogur porque me estoy dedicando a alimentar mis granos de kéfir. Cada 24 horas preparo mi kéfir, así que es lo que más consumo en este momento. No tengo ni el espacio ni el tiempo suficiente en mi día para hacer yogur también. Pero tal vez más adelante me dé un descanso de los granos de kéfir y me aventuré a hacer un poco de yogur. Esto es todo un proceso y ahora estoy usando el kéfir para cultivar mis quesos. Sí, estoy aprendiendo a hacer quesos, aunque no lo crean. Aunque todavía tengo mucho que practicar antes de enseñarles, por supuesto. Lo importante es que el kéfir también puede ser usado como cultivo para los quesos. Lo que quiero transmitir es que lo ideal es variar, consumir diferentes alimentos fermentados y siempre hacer caso a lo que te pide el cuerpo. Un detalle importante es que todos los lácteos fermentados tienen un origen común. La leche cruda. Aquí tengo leche cruda y es fascinante saber que todos estos cultivos y productos fermentados nacen de ella. Claro, la leche cruda proviene de distintos lugares y momentos de la historia humana, pero su origen es el mismo. La leche cruda tiene un ecosistema muy complejo y diverso, un verdadero bosque de microorganismos. En cambio, la leche pasteurizada, al ser procesada, pierde gran parte de esa diversidad. Así que, en realidad, todos los lácteos fermentados tienen su génesis en la leche cruda. Y esa es la base que da vida a productos como el kéfir y el yogur. Hoy nos vamos a centrar en dos lácteos fermentados muy populares, ¿ok? El yogur y el kéfir. Pero, ojo, no son los únicos que existen. Si investigamos un poco más sobre las culturas indígenas que incluye lácteos en sus dietas, descubrimos que hay una gran variedad de lácteos fermentados, todos con un origen común, pero con diferencias marcadas, ya sea por el clima, la geografía o el tipo de leche utilizada para producirlos. Si te está gustando este contenido, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte ningún video, darle like y dejar tu comentario. Cuéntame cuál prefieres tú, ¿kéfir o yogur? Comenta. ¿Qué te leo? Ambos, el yogur y el kéfir, son probióticos. Un término que escuchamos mucho únicamente, pues según el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, los probióticos son microorganismos vivos que nos proporcionan beneficios para la salud. Aunque la definición es bastante general, el concepto sigue siendo fascinante. La ciencia está aún en sus primeros pasos para comprender cómo estos microorganismos impactan nuestro bienestar. Por ejemplo, una de las preguntas más comunes es si los probióticos, ya sea en cápsulas o en alimentos como el kéfir, pueden sobrevivir a la acidez del estómago y a la bilis, que tienen sustancias antibacterianas. Si alguna vez lo has preguntado, no eres el único. Los científicos también tienen sus dudas. Imagina que tienes una cucharada de kéfir con 100 billones de microorganismos vivos. No es tan simple como consumir todos esos microbios y esperar que lleguen intactos a tu colon. El proceso es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. No estamos completamente seguros de cuántas cepas de microorganismos logran llegar al intestino grueso, ni se convierten en miembros permanentes de su ecosistema. Tampoco sabemos exactamente qué sucede con esos microbios si no sobreviven al viaje hacia el intestino grueso o si llegan allí pero no permanecen. Tal vez desempeñen una función temporal en su paso por nuestro cuerpo, pero muchas preguntas siguen sin respuestas. Lo que sí sabemos es que podemos seguir llamando al kéfir un fermento probiótico porque contiene microorganismos vivos y es esa vida microbiana la que impacta nuestra salud y la ecología interna de nuestro organismo. Incluso la medicina occidental reconoce el poder de los probióticos. Un ejemplo claro es el caso de una abuela, mi abuela, quien hace años tuvo una infección por Clostridium difficile, una bacteria muy peligrosa. Después de tomar antibióticos fuertes para eliminar, empezó a tener problemas intestinales. Su médico, un profesional completamente occidental, le recomendó comer yogur. Y aunque no era un yogur orgánico ni casero, sino el comercial del supermercado, el simple acto de consumirlo la ayudó a regular sus movimientos intestinales. Esto demuestra que, aunque la ciencia aún no puede explicar a detalle lo que sucede cuando consumimos estos alimentos, está claro que tiene un impacto positivo en nuestra salud. Así que, mientras seguimos investigando, respetemos los métodos tradicionales de fermentación que han sido practicados durante milenios y sigamos disfrutando de sus beneficios, incluso si no tenemos todas las respuestas. Hablemos ahora de la lactosa, el azúcar presente en la leche, que está formada por dos azúcares pegados. Si no tienes las enzimas necesarias para descomponerla, no vas a poder absorberla correctamente en el intestino delgado. Lo que hace que llegue al intestino grueso, donde se fermenta gracias a las bacterias que viven ahí. Un subproducto de esta fermentación es el gas, lo que puede causar la temida sensación de pedos. Pero no te preocupes si no puedes digerir la lactosa, los microorganismos en el kéfir o el yogur lo harán por ti. Cuando fermentas estos productos durante 24 horas, las bacterias en la fermentación ya habrán descompuesto la lactosa en azúcares más simples, lo que hace que sea mucho más fácil para tu intestino absorberlos. Así que si tomas kéfir o yogur bien fermentado, probablemente no tendrás problemas con los gases. Y la meta sería que no tuvieras ninguno, pues claro. Ahora pasemos a las diferencias entre el kéfir y el yogur. El kéfir tiende a ser más líquido, con un sabor más ácido y hasta un poco efervescente con burbujas debido a la fermentación. El yogur, por otro lado, es más cremoso y tiene un sabor ácido, pero no tan fuerte como el kéfir. La razón de estas diferencias radica en sus composiciones microbianas. El kéfir es un fermento mesófilo, lo que significa que fermenta a temperatura ambiente o temperaturas más bajas. En cambio, el yogur es un fermento termófilo, que necesita temperaturas más altas para fermentar. Esto hace que cada uno tenga comunidades microbianas distintas, lo que a su vez incluye en sus propiedades. Además, la leche utilizada también afecta la composición microbiana del producto final. Y como sabemos, la leche cruda tiene una mayor diversidad microbiana que la pasteurizada. Se dice que el kéfir tiene más poder probiótico que el yogur, ya que suele tener más de 30 cepas microbianas en su fermento, incluidas bacterias que producen ácido lático o ácido acético, levaduras que generan un poco de alcohol y mos. Estos mohos, por ejemplo, permiten que el kéfir se pueda usar como cultivo para hacer quesos. Los grados de kéfir, conocidos como búlgaros, son fascinantes ya que se alimentan de leche y pueden ser alimentados tanto con leche pasteurizada como con leche de pastoreo, ofreciendo una forma única de aprovechar al máximo la leche. Después de dejar descansar mis búlgaros de kéfir, el líquido resultante tiene una ecología tan diversa que parece mucho a la de la leche cruda. Es una forma de despasteurizar la leche, algo que el yogur no puede lograr con la misma intensidad. He leído que el yogur contiene entre 4 y 6 cepas bacterianas, mientras que el kéfir tiene muchas más, además de levaduras y hasta mos. Gracias a estas levaduras, el kéfir puede tener un toque de alcohol, lo que no sucede con el yogur. Por eso, el kéfir se conoce como el champán de las leches, con su burbujeante efervescencia. Aunque el kéfir es perfecto para toda la familia, si lo dejas arrementar durante varios días como 2 o 3 y luego haces una segunda fermentación con miel, el contenido de alcohol puede aumentar, llegando hasta un 3 o 4%. Esto dependerá del clima en el que vivas, ya que en ambientes más cálidos la fermentación produce más alcohol. En este caso, tal vez no sea adecuado para niños, sin embargo el kéfir sigue siendo una excelente opción para adultos y niños, si no se fermenta demasiado, por supuesto. El yogur, por otro lado, es una opción menos agresiva en cuanto a sabor, y si no estás acostumbrado al gusto ácido de los fermentos, podrías empezar con yogur natural casero, sin aditivos ni azúcares añadidos, antes de probar el kéfir. Si decides incorporarlo a tu dieta, es posible que experimentes algunos cambios en tu sistema digestivo, como ajustes en los hábitos intestinales, pero no te preocupes, esto es normal, porque tu cuerpo está solo adaptándose a esta nueva fuente de probióticos. Es una excelente idea empezar poco a poco con el kéfir de Lechze, sobre todo si no estás acostumbrado a su sabor. Puedes comenzar con unas cucharaditas o incluso mezclarlo con yogur y así aumentar gradualmente la cantidad. Por ejemplo, en mi caso yo suelo tomar entre una y dos tazas al día mezclándolo en mis batidos matutinos, ya que esto no solo me da un impulso de probióticos, sino que también me mantiene equilibrada mi flora intestinal. Aunque la ciencia aún no nos proporciona todas las respuestas sobre cómo los probióticos impactan en nuestro cuerpo, lo importante es escuchar a nuestro organismo. El kéfir tiene un mayor poder probiótico que el yogur y una composición microbiana más diversa, lo que lo convierte en una excelente opción para la salud intestinal. Y por su parte, el yogur también es muy beneficioso, aunque con una cantidad menor de cepas bacterianas. Es más cremoso, menos ácido y no tiene las burbujas del kéfir. Así que te invito a probar ambos, ya que cada uno tiene sus propios probióticos, beneficios, y juntos pueden ser un gran aporte para tu bienestar. Escucha tu cuerpo y disfruta de sus beneficios. Gracias por acompañarnos, espero que hayas disfrutado del video. Nos vemos en el próximo y no olvides cuidar tu salud con alimentos naturales.